Introducción a ROST. ¿Qué es ROST en primera instancia? Bien, pues ROST es un lenguaje de programación multiparadigma orientado al desarrollo de sistemas. Sistemas quiere decir, el desarrollo de sistemas quiere decir software que va a ser la base sobre el cual se van a construir otros otros software. Un ejemplo de yo, un motor de videojuegos, el motor del navegador web, también para sistemas embebidos, como lo vamos a ver en la charla de IoT. Y bien, su sintaxis es parecida al lenguaje C++. Bien, ¿cómo podemos instalar ROST? Si ustedes buscan instalar ROST, la primera ocurrencia va a ser justo la página de ROST donde viene este script, esta pequeña instrucción que les va a instalar ROST. ¿Qué es ROST? ROST es la herramienta que nos va a ayudar a manejar ROST. Y también en general ROST y las distintas versiones de ROST. ¿Vale? Y también este script nos instala algo que se llama cargo, que es el manejador de paquetes de ROST. Lo vamos a ver en un momento más, pero nos ayuda a manejar tanto los paquetes como también a ejecutar tareas de nuestros proyectos de ROST. Bien, las variables. Pues, ¿qué anda con esto de las variables? Las variables son espacios en las cuales guardaremos datos que usaremos dentro del ciclo de vida de nuestro programa. En ROST para definir una variable necesitamos usar la palabra reservada let con este pequeño ejemplo que estamos definiendo una variable que se llama fu con el valor 5. Y, bien, aquí está otra pequeña instrucción que está intentando sobreescribir el valor de fu. Y, pues, aquí vemos un pequeño comentario que nos dice, error en tiempo de compilación. ¿Por qué es esto? Porque en ROST, todo por default, todo es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que nosotros lo definimos, definimos el valor, no podemos modificarlo a lo largo del ciclo de ejecución de nuestro programa. Bien, pues, ¿qué necesitamos hacer para poder hacer una variable mutable? Pues, en este caso, ROST nos ofrece una palabra reservada que se llama mut. ¿Vale? La tenemos que poner a continuación, delete, cuando definimos una variable. Y esto hace que nuestra variable, en este caso, var, más adelante podamos modificar su valor. Bien. Los tipos de datos. Existen varios tipos de datos en ROST. Entre ellos están los booleanos, los enteros con signos, sin signo, flotantes, tuplas, arrays, slices también. Y, pues, bien, aquí está un pequeño ejemplo de algunos de ellos. Por ejemplo, este, que por default es un i32, un entero con signo de 32 bits. Aquí está un entero sin signo de 8 bits. Si se dan cuenta, así es como podemos, bueno, para definir el tipo de dato al que va a pertenecer esa variable, a continuación del valor podemos poner el tipo de dato, como en este caso, que es un signet 8. Un entero sin signo de 8 bits. Por aquí, por ejemplo, otro que es un flotante de 32 bits. Así es como podemos especificar el tipo de dato al que pertenece. Por aquí tenemos un booleano y por aquí tenemos una tupla. Vale. Continuamos. Como les decía, Cargo es una herramienta que además de manejar los paquetes de Rost, nos ayuda a manipular o a ejecutar tareas dentro de nuestro proyecto o para crear un nuevo proyecto. Esto de Cargo, el sistema SNIPS, lo instala Rostop. ¿Y cómo podemos crear un nuevo proyecto con Cargo? Pues la instrucción es muy sencilla. Es Cargo, New, nombre del proyecto. Esto lo podemos sustituir por nuestro nombre del proyecto. ¿Vale? Y bien, una vez que ya tenemos un proyecto, por default, Cargo nos crea un proyecto con el clásico Hola Mundo. Entonces, podemos empezar ya a jugar de una Rost. Y para construir el proyecto y ejecutarlo, podemos hacer uso también de Cargo y el comando Run. Ejecutamos dentro de nuestro proyecto que creamos, que en este caso yo creé un proyecto que se llama Hola Mundo. Ejecutamos Cargo Run y esto va a hacer que nos ejecute nuestro proyecto. Vamos a verlo, 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 en vivo. Entonces, yo ya tengo Cargo instalado, entonces vamos a hacer Cargo New, Hola Mundo. Cargo New, Hola Mundo. A usar una herramienta que está en línea que se llama Playground. Nada más para mostrarles la parte de la función. Entonces, voy a regresar. Sí, era categórico. Es que se escuchó un poquito. Bien, les decía que en lugar de utilizar la terminal, porque en este momento no se las puedo compartir, voy a utilizar otra cosa que se llama Playground, que en la web podemos probar nuestro código de REST. Vale, entonces, digamos que yo ejecuté esta instrucción de Cargo New. En mi caso va a ser Hola Mundo. Ahorita hago las modificaciones necesarias. Veamos que estamos en el terminal. Ejecuto eso y me va a crear una carpeta de mi proyecto Hola Mundo con varios archivos. Tenemos un archivo que se llama Cargo Toml, que es donde guardan las dependencias. Un archivo que se llama Cargo Toml, el MainRS, bueno, la carpeta CSRS, y dentro de ella está el MainRS, que es donde se encuentra nuestro código, nuestro código de REST. Por default ya lo crea así Cargo. ¿Vale? Entonces, en nuestro MainRS encontraríamos esta función de nuestro proyecto, esta función Hola Mundo, si estuviéramos trabajando en la terminal. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos ese código, nosotros con Cargo Run, ahorita nada más lo voy a hacer simplemente con Run, Cargo va a tomar nuestro código fuente, lo va a compilar y lo va a ejecutar. Va a hacer dos pasos en uno solo, con Cargo Run. Si nosotros solo quisiéramos compilar, en lugar de Cargo Run, usamos Cargo Viot. ¿Vale? Y una vez que ya hicimos el Build, usamos Cargo Run para ejecutar el código. Es lo mismo. Solo cuando corremos Cargo Run, si no está compilado anteriormente el código, entonces Cargo Run se encarga de compilarlo. Bien. Entonces, vamos a simular que estuviéramos haciendo nuestro Cargo Run aquí en el Playground. Y vamos a correr esto. Nos va a decir Hello World. Voy a cambiar. Voy a tropicalizar Hola Mundo. Listo. Luego volvemos a correr. Listo. Ya cambió. ¿Vale? Entonces, pues, de momento, esto sería todo. Hola. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.